Mario, Mario, Mario Mario Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí Y ahí va, un manto de aplauso, Mario, se va por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!